Para mí la cocina, la gastronomía es una manera de entender la vida, es algo mucho más que un trabajo. Cocinar para mí es más una cuestión mental que una cuestión física. Más que cocinar, a mí me gusta crear alrededor de la cocina. Y en estos momentos también me gusta comprender qué es la cocina, ¿no? Pero el hecho de cocinar físicamente no es lo que más me cita actualmente. Yo nunca he dicho que solo era cocina. Yo hacía creatividad. Nosotros empezamos haciendo cocina, hicimos creatividad en cocina y la verdad es que utilizamos la cocina para hacer creatividad y reflexionar sobre la creatividad. El eslogan es comer conocimiento para alimentar la creatividad. Yo tuve la suerte de conseguir miles de cosas, de abrir fuerzas que nunca se habían abierto para el mundo de la cocina. ¿Qué buscábamos nosotros? Nosotros buscábamos los límites que había en lo que hacíamos. Buscábamos que fuera una experiencia no solo sensorial, gustativa, olor, sensorial, sino una experiencia que te hiciera reflexionar. Próxima a lo que puedes conseguir el ámbito del arte. La vida es motivación. La vida es buscar el territorio. Yo pensaba que sabía mucho de cocina y me di cuenta que no tenía tanto conocimiento y sobre todo no comprendía lo que hacía. Yo me hice cocinero porque quería pagarme una pagación de Sevilla, no me gustaba cocinar. Y por esto me he preguntado toda mi vida el porqué de las cosas. Una de las revoluciones que va a haber en la gastronomía es el conocimiento. Los cocineros van a tener conocimiento y van para comprender las cosas. La otra es comprender que cuando vas a un restaurante no solo comes, sino también cocinas. Hemos sido valientes. Hemos ganado libertad. Hacemos lo que nos da la gana, cuando nos da la gana y para que nos da la gana. Y esto es increíble. Cuánta generatividad. Yo soy cocinero. A mí me encanta dialogar con pintores, con escultores, con realistas, con todo el mundo. Me gusta aprender. La gente que participa aquí es diferente, es muy difícil inculcar la pasión cuando hago el estudio. Y aquí lo logramos. Estoy en lo mejor de mi carrera. La mayoría de personas no comprenden lo que hacen. Y esto es algo que queremos hacer aquí. Que la gente comprenda lo que hacen. Esto es la vanguardia. Si no, si no, si no, no estás que ativar. Es otra cosa. Yo amo la vanguardia y amo a la gente que arriesga. ¿Qué vanguardia? Vanguardia es que está poniendo encima del dinero. Esto es vanguardia. La vanguardia es el que dice, me da igual morir en el intento yo voy a estar loca. Esto es el muy, esto es el muy helado. Vamos a hacerlo con la gana. Y si no, no lo haremos. Bueno, es la vida que tienes que cambiar. Un cocinero que no cocina es la persona que no piensa en cocina. Pero es que yo cocino cada día. Estoy cocinando ahora, en este momento contigo. Estoy hablando, estoy cocinando, llevo una hora cocinando contigo. Estoy hablando de cocina, estoy haciendo cocina. Esto es cocinar. No intentéis cocinar físicamente. Esto es lo menos interesante que hay para alguien que hace creatividad con cocina. Yo tengo un proyecto para toda mi vida. Están mis recetas. Si queréis os explico la mía, la del buji, pero no es la que la gente tiene que hacer. A mí me mueve la gana de comerme el mundo. A mí me mueve las ganas de avanzar. Las ganas de querer hacer cosas diferentes y únicas.